La discapacidad de José Luis es un retardo mental leve y moderado. Y yo lo noté desde que él nació, un chiquito de 5 años, estaba en la etapa de 2 años, 3 años, algo así. Entonces todo fue a su tiempo, tampoco nunca lo encasillé. Siempre lo traté, igual que los demás, que si yo no estaba él podía hacerse tal cosa. Él se hacía el café hasta la fecha. Él se levanta solito temprano y está listo. Como él no tengo absolutamente nada de problema, lo he hecho muy, muy independiente. Es increíble la perseverancia que él tiene, las ganas que le pone a la vida estudiar, el ejemplo. O sea, él ha hecho mucho más de lo que cualquiera creo en su condición puede hacer. Y verlo lo que él ha avanzado, ¿verdad? Porque pequeñito era más complicado. Ver que él tiene su independencia económica, su independencia ya laboral, ¿verdad? Sus amigos, ya él gracias a Dios se independizó en ese aspecto, ¿verdad? A pesar de su condición, él se desarrolla normalmente en todo. José es una persona muy positiva. Él siempre busca cómo ayudarnos cuando hemos necesitado que él se quede ahí haciendo extras. Incluso en otras actividades externas a la rectoría, él siempre está anuante a colaborar y siempre como súper entusiasmado y agradecido por todo lo que se le enseña. La incorporación de José Luis al equipo de trabajo de la rectoría ha constituido para todas y todos nosotros una gran alegría. Es una persona amable, comprometida, extraordinariamente cortés y eficiente en todo lo que hace. No se vaya a creer que tenemos consideraciones muy especiales con él. No, él es una persona que está totalmente integrada con un nivel de ética laboral muy destacado. Esta ética en el servicio, que en el caso nuestro es un servicio público, tenemos que subrayarlo, tenemos que reconocerlo y agradecerle. Yo estoy segura que él puede llegar a ascender acá dentro de la universidad y externamente si fuera el caso, porque él tiene esas ansias de seguir avanzando en su vida personal y profesional. Nunca se le ve enojado, difícilmente, ¿verdad? Siempre anda con una sonrisa y saludando a todo el mundo y sí, yo he visto que la mayoría lo conoce. Él es muy servicial, es muy tranquilo, le gusta mucho ayudar también. Y aquí todos estamos muy contentos y muy felices, demasiado. Y siempre le pido a Dios verlo así, trabajando, él feliz, realizado. Claro, es como un sueño, ver que todo ese esfuerzo de conjunto de todos, más el amor que él tuvo por seguir, fue increíble verlo de la donde está ahora. Para mí y para todos es un orgullo. Y realmente uno trabaja con lo que tiene, yo tengo el mejor hermano. Eso es esfuerzo, nada más. Eso está en la mente. Por eso trabajo con mi hermano. Yo creo que lo que uno debe presentar en estas cosas es que somos diversos, pero somos iguales. Y esa dialéctica entre la diversidad y la igualdad es lo que aquí tanto ha llegado a concretarse y ha influido en toda la forma de ser de nosotros, no solo con respecto a él, sino con respecto a todas las personas que en esa diversidad son iguales que nosotros en dignidad. José Luis es miembro de un grupo de personas a quienes yo muchas veces les he dicho que son la alegría de esta universidad.